Si no la pierdas esta vez, estás mostrándote una flor, o hacer que pierdas el timón, ponerte un nombre en la pared, o amarte cada tarde. Puedo prenderme en el alcohol, y dibujar un corazon, fingir que existe alguien más, y ahora tumba tu lugar. Si quieres hoy puedes venir, hay una fiesta para ti, a tu ventana te paré, si no la cierras esta vez, y ese perfume de mujer, te llevarás a donde estés, en una oscura habitación, con la guarida de un león. Puedo prenderme en el alcohol, y dibujar un corazon, y decir que existe alguien más, y ahora tumba tu lugar. Mil calles llevan hacia ti, y sé que tengo que elegir. Mil calles llevan hacia ti, el camino es de seguir.